Militantes y cuadros priistas de los 125 municipios del Estado de México participaron en el curso La Reforma Político-Electoral, Retos y Alcances, impartida por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Nacional, dirigido por Jorge Deloya Cobian, en coordinación con el ICADEP filial Estado de México, a cargo de Jorge Álvarez Colín. El tema que nos reúne, sin duda nos dará un mapa de lo que será el México venidero. No podríamos concebir al México que hemos conocido sin antes tener el conocimiento vasto sobre lo que implica y lo que va a implicar la Reforma Política. Los asistentes conocieron acerca de los alcances de la Reforma Política en México, expuesto por la periodista Ingrid Tapia, la Reforma Política y el Poder Legislativo, abordado por el especialista Fernando Durac y los retos de la Reforma Político-Electoral ante las elecciones intermedias del 2015, impartido por el analista político Fernando Díaz Naranjo. La intención es que tengamos elementos, argumentos para el debate. Ojalá salgamos de aquí enriquecidos. Desde luego que esto nos lleva a pensar qué requerimos hacer todos. Mirar a que necesitamos prepararnos, capacitarnos para estar a la altura, como ya lo he dicho, de la exigencia de la sociedad. Nos llevamos muchas cosas para reflexionar, nos llevamos una visión distinta de lo que es la Reforma Político-Electoral. Pues es una forma de prepararnos para una elección muy importante que tenemos en el Estado de México en el 2015. Y yo creo que sí es responsabilidad de los periodistas, primero entender cuál es el momento histórico que vivimos y de ahí con responsabilidad prepararnos para ser gobierno y ser un gobierno más eficiente y más eficaz. Con la Reforma Político-Electoral, el Instituto Federal Electoral se transforma en Instituto Nacional Electoral. Se permiten los gobiernos de coalición, se da un paso hacia la equidad de género, se aprueba la reelección legislativa consecutiva hasta por 12 años y la Procuraduría General de la República cambia a Fiscalía Nacional de la República, entre otras acciones.